El testimonio de Jaime Villanueva incluye también un capítulo de la historia en un lado al expresidente, Alan García. Jaimito, he hablado con Gustavo Borritti y le he cobrado lo de Alan García, porque yo a él, a Gustavo, le di toda la información para acercar a García. Villanueva asegura que el fiscal Rafael Vela buscó apoyo mediático y cobró favores, producto de una vieja negociación, para permanecer en su cargo. Bienvenidos a un nuevo video, suscríbete al canal para más novedades. Última hora a Perú, tu resumen informativo, las noticias más resaltantes. Comenzamos. Para que Zoraida Ábalos no lo removiera de la coordinación del equipo, la vallato. Rafael Vela le habría hecho la siguiente revelación. Jaimito, he hablado con Gustavo Borritti y le he cobrado lo de Alan García, porque yo a él, a Gustavo, le di toda la información para acercar a García. La frase, para acercar a García, tendría como génesis lo ocurrido el 15 de noviembre de 2018, el día en que Alan García acudió al Ministerio Público como parte de la investigación que pensaba sobre él por el caso Metro de Lima, tramo 1 y 2. Según Villanueva, la estrategia fiscal se planificó junto al periodista Gustavo Borritti. Se procedió a solicitar impedimento de salida del país para el expresidente. IDL Reporteros, lo último. Fiscalía pide al Poder Judicial impedimento de salida del país contra Alan García, por caso Metro de Lima. Él viene cuando Alan estaba aquí. Borritti saca un reportaje con los recibos del pago que Odebrecht había hecho por las conferencias de Alan García, en el mismo momento en que Alan García está en la situación con José Domingo. La publicación de IDL Reporteros se llamó Alan García y la Caja 2. Ahí se detalló que García habría recibido dinero sucio de Odebrecht cuando él realizaba conferencias en el extranjero. Estoy absolutamente sorprendido que se vincule una conferencia de las 36 conferencias internacionales que he dado para diferentes instituciones y centros mundiales a algo que tenga que ver con soborno o coima. Yo he dado una conferencia a la Federación Industrial de Sao Paulo, la Fiespi, que es una institución con muchísimas empresas industriales y que eso se vincule ahora con un soborno o con la Caja 2 de Odebrecht me llena absolutamente de sorpresa. Yo lo rechazo, a mí me ha contratado la Fiespi a través de la agencia de contratación Espínola y no tenemos en absoluto nada que ver con ningún tema de soborno. Lo que señala Villanueva es que los involucrados actuaron coordinadamente. Es por ello que Rafael Vela, tiempo después, le habría hecho mención que le cobró el favor a Gustavo Borritti por el caso Alan García. En el mismo momento en que Alan García está en la citación con José Domingo, José Domingo ya había pedido el impedimento de salida. Entonces toda esa planificación lo que busca era que Alan no se vaya. Me comentó Rafael que la había hecho con Gustavo, por eso me dijo, he ido a cobrarle lo de Alan. Entonces allí Gustavo Borritti sale. Me parece que es una entrevista a apoyar a Vela. Jaime Villanueva está navegando y trayendo al presente los recuerdos de su memoria. Bien, esa era una nota que enlaza lo que ha dicho Jaime Villanueva en estas declaraciones. Son cerca de 23 páginas. Cabe mencionar además que hace una hora la Junta Nacional de Justicia, luego del silencio del día de ayer y también el silencio del transcurso del día de hoy, ha informado hace una hora que el Pleno de la Junta Nacional de Justicia abrió investigaciones preliminares por separado al exfiscal de la Nación Pablo Sánchez y a los fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez en base a la declaración testimonial del señor Jaime Villanueva difundida por los medios de comunicación. Nuestro primer invitado, Jorge del Castillo, abogado de Patricia Benavíes y dirigente del Partido Prista Perúano. Jorge, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Una de las frases que se menciona en este informe, que es precisamente que involucra a Alan García, dice, Jaimito, he hablado con Gustavo y le he cobrado lo de Alan García porque yo a él le di toda la información para acercar a García. ¿Qué entiendes tú por le he cobrado lo de Alan García? Según la propia narración que ahí se hace, parece que Vela no tenía el favor de cierto sector de la prensa, lo tenía de alguna forma cerrado. Y para ganarse ese espacio, lo busca a Gorriti y hace lo que él dice, la información para acercar. Entonces, ¿quién cerca? Gorriti. Gorriti tiene la capacidad de acercar. De contra. Pero, por supuesto, y lo hizo. Tan así, lo cual termina primero antes de pasar al segundo punto. Para acercar a Gorriti. Entonces, el que cerca es Gorriti, un cerco criminal. Para empujarlo a Alan García, a cualquier decisión, porque ellos sabían, porque había un sistema de espionaje contra Alan, acuérdate, encontraron una camioneta de interferencias telefónicas en la esquina de la casa de Alan García. Y había el plan Alex, yo mismo lo denuncié en televisión contra él. Entonces, este cerco es un cerco criminal, hecho a propósito para impulsarlo a lo que sea. Porque él ya había dicho a varias personas, y seguramente por teléfono también, y de ahí viene la interceptación, de que él no iba a admitir, bajo ninguna condición, una detención para que lo lleven esposado y con un cartel de detenido, y que prefería acabar con su vida antes de someterse a una cosa así. ¿Qué ocurrió ese 15 de noviembre de 2018? Donde vemos, eran las imágenes que veíamos hace unos instantes, ¿no? De esas tú acompañado de Alan. Claro. Es una de las varias entrevistas en las cuales él rechaza estas cosas que se mencionan, pero un punto que es central. De repente, Archivo tiene la imagen. Muerto Alan García, el día 17 de abril, el mismo día, sale Gorriti y dice una barbaridad. Él dice, no me imaginé, estoy tratando de acercarme a la subversión, que esto iba a pasar, de haberlo sabido, hubiera pedido una tregua. Hubiera dado una tregua. ¿Tregua? O sea, Gorriti estaba en capacidad de dar una tregua si él mismo no era el organizador del cerco. Sobre Gorriti, por ejemplo, hay distintas personas, incluido el señor Glaser Tuesta, que dice, hay una burda campaña de prestigio contra Gustavo Gorriti. Pero, además de ese señor, hay personas que están tratando de defenderlo, al menos desinflar la importancia que puede tener ese señor. Escuchaba yo hoy día a un conocido youtuber que decía, el señor Gorriti no tiene programa de televisión, tiene una página web, en un mundo donde ya la gente no lee. Entonces, él criticaba que se estaba endiosando a alguien. Él muere por la boca. Él dijo, de haberlo sabido, hubiera dado una tregua, o hubiera pedido una tregua. Creo que eso está clarísimo. Ahora, entonces va Vela, pide, le da la información para que el otro acerque a la García, y sale Gorriti y le abre la prensa, le abre la prensa a Vela. Entonces, Vela pasa a ser el engreído de la prensa caviar. ¿Cómo puede tener el señor Gorriti tanto poder sobre varios fiscales o la fiscalía? Mira, la primera alerta salió cuando en los chats, que algunos lo toman a pie juntillas y otros dicen que no. Dijeron que Gorriti lo tenía dominado al fiscal Villena, que ahora es fiscal de la Nación, nada menos. Dijo que lo amenazaba que nunca vas a ser fiscal de la Nación si no se está ojosa. Después, acordémonos, que llamó por teléfono a Pablo Sánchez. ¿Cómo es posible que estén allanando, que estén en IDL? Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano, muchas gracias por tu atención y se nos da una próxima oportunidad. Hasta pronto. ¡Gracias!